Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas. Bienvenido al curso de fotografía callejera. Antes de empezar con este módulo donde aprenderemos cómo empezar en esto de la fotografía callejera, quiero comentarte algo muy bonito dentro de este bonito arte. No es otra cosa que la invisibilidad. Sí, la invisibilidad. Cuanto más desapercibido pases, mejores resultados vas a tener con tu cámara. Y cuanto más desapercibido pases, más cómodo te vas a sentir a la hora de fotografiar. ¿Y cómo se pasa desapercibido? Solo hay un truco. Disparando mucho, mucho y mucho. Cuanto más dispares, más truco vas a aprender para pasar desapercibido. Más truco vas a aprender para ser invisible. Te harás pasar por turista. Harás que parezcas que estás fotografiando a un edificio. Harás que parezcas que estás hablando con otra persona. Dispararás mientras vas de perfil. Todos esos trucos se aprenden disparando, disparando y disparando. Pero sobre todo lo que vas a desarrollar disparando todos los días o disparando mucho es el ver de lejos para disparar de cerca. Así que ya sabes, cuanto más practiques, cuanto más dispares, cuanto más fotografíes, más vas a desarrollar tu invisibilidad. Para ser invisible lo primero son nuestras pintas. La bolsa fotográfica. No puedes llevar una bolsa en la que todo el mundo vuela, que llevas ahí un montón de cámaras, un montón de objetivos y un montón de tarjetas de memoria. La ropa también es muy importante. Si vas disfrazado de fotógrafo con estos chalecos, en los cuales pone tu marca favorita de fotografía, vas a llamar más la atención que si vas con un gorro rojo. Por mucho que resalte el rojo. La cámara. Que la cámara cuanto más pequeña mejor. Cámara pequeña, pero ideas grandes. Ya sabes que el que va con una cámara pequeña parece no ser fotógrafo. Y eso es muy importante para ser invisible a la hora de hacer nuestras fotografías. Voy a ser muy escueto en este vídeo y te voy a mostrar solo tres fotografías en las cuales he intentado ser invisible o pasar desapercibido con diferentes técnicas. Esta primera fotografía la hice en Lisboa, en Portugal. Y como veis, hay una señora a un lado de la fotografía y un señor al otro lado de la fotografía. Yo creo que este es mi estilo fotográfico. Una pared izquierda al plano y una persona a cada lado. Pero eso no quiere decir que no vayas a aprender otros estilos dentro de la fotografía callejera en este curso. Vas a aprender y mucho. Como veis, tanto la señora como el señor me están mirando a mí. Están mirando al fotógrafo que se puso enfrente de ellos y enfrente de la puerta. Levantó su cámara y les hizo una fotografía. Y me miraron como diciendo, y este señor que tiene pinta de español, ¿por qué me está fotografiando en estos momentos? Apúntate esto. En ningún momento contacto visual con los sujetos. Yo una vez que terminé de fotografiar, lo que hice fue disimular. Me acerqué a la puerta, la estuve mirando como si no hubiese visto una puerta similar en mi vida. La toqué tres o cuatro veces y me fui. Y fue cuando de reojo me di cuenta de que el señor se levantó a chequear la puerta para ver de qué madera estaba hecha. Antes de comentarte la siguiente fotografía, déjame que te cuente que estás viendo el primer vídeo de cómo empezar en la fotografía callejera. Que está dentro de mi curso Cómo Observar. Mi curso que lo vas a ver aquí en la descripción. Y aquí arriba www.miguelitor.net barra curso. Es un curso 100% exclusivo. Es un curso que he creado gracias a estos cuatro años que llevo enseñando a fotografiar en las calles. Es un curso que en tres elecciones vas a aprender a observar de distinta forma. Tienes nada menos que seis horas de vídeo, pero ojo, vídeos amenos, cortos y explicativos. Y con constantes actualizaciones. Tienes PDFs, ejercicios y consejos imprimibles y descargables para ti y para siempre. Y es un curso donde puedes aprender a tu ritmo desde tu propio dispositivo o computadora. Porque sabes que en este curso no hay suscripciones. Y encima te garantizo el mejor precio. La siguiente fotografía la hice en uno de mis talleres en Hanoi, en Vietnam. Y como veis hay una señora en la parte derecha de la fotografía. Y un maniquí al cual le falta el tronco en la parte izquierda de la fotografía. Entra dentro de mi estilo fotográfico. Cierro el plano con una pared. Una persona a un lado de la fotografía. Y otro sujeto u objeto en el otro lado de la fotografía. ¿Y sabes por qué lo fotografié? Porque sé lo que estoy buscando. Recuerda esta frase que te la voy a repetir una y mil veces dentro de este curso. Si sabes lo que estás buscando te va a ser mucho más fácil encontrarlo. Y yo en cuanto veo una pared y una persona a cada lado de la fotografía. O una persona y un objeto al lado de la fotografía. Yo lo fotografío porque me gusta, porque es mi estilo y porque me sirve de entrenamiento visual. La señora estaba mirando fuera de la imagen. Y yo quería cierta expresión en su cara. Entonces lo que hice fue enfocar a la señora y llamarle la atención. Mientras yo hablaba con uno de los asistentes al taller fotográfico. Y cuando de reojo me di cuenta de que la señora ya estaba mirando. Aprieto el obturador capturando su expresión. Y si la señora se da cuenta y se ofende de que ha sido fotografiada. Que todo es posible. Nada más que te tienes que acercar al maniquí y tocarlo. Para ver si es plástico de buena calidad. Ya verás en el módulo 11 la lección del autorretrato. El autorretrato en la calle gusta. Hace que participes en la escena como ya lo hicieron Velázquez y el Greco en sus obras. Las meninas y el encierro del conde d'Orgat respectivamente. Con dos bemoles. O como Alfred Hitchcock lo hacía en sus películas. Sin abrir esta bocas mía. Pero dándose cuenta de todo. Pues si en el tema 11 vamos a aprender diferentes técnicas y trucos para autorretratarnos. Verás como te va a gustar. Pues aquí andando por Hong Kong me encontré a esta señora que estaba tumbada sentada en unas cajas de phone. Yo ya sé que una persona sola la fotografía muchas veces como que queda un poquito sosa. Y me gusta contrastarlo con alguien o con algo que pase por ahí. Apúntate esto. Una vez que veas al sujeto a fotografiar. Mira a su alrededor. Porque seguramente encuentres a alguien o algo que se pueda contrastar. Y también apúntate esto. La vida está hecha para fotógrafos. Siempre encontramos algo o alguien con quien contrastar a lo que queremos fotografiar. Y en este caso fui yo. Qué fácil fue encontrarme. Pues con esta foto es con la que explico a todos los asistentes. A mis talleres y a mis alumnos. El poco contacto visual que tenemos que tener con los sujetos a fotografiar. Muchos me preguntan que si la señora se dio cuenta de que fue fotografiada. Y no creo que fuera así. Porque yo una vez que lanzo la foto y salgo en todo el medio. Yo ya sé que la fotografía la tengo en mi cámara. Y tiro para adelante. Nada de contacto visual con lo fotografiado. Una vez que aprieto el obturador. Yo ya estoy en el metro. Pero aparte esta señora seguramente tenga sus problemas. Estaría pensando en su fruta, en su pescado, en la cena, en lo que sea. ¿O tú te piensas que esta señora sabe si yo tengo una u otra marca de cámara fotográfica? ¿Sabe esta señora acaso que yo soy Miguel Itor? Esta señora está pensando en lo que está pensando. Y con esta fotografía te quiero mostrar que va a ser mejor. Cuanto menos contacto visual tengas con lo fotografiado. Bueno, pues este es el vídeo de la invisibilidad. Ya sabes que de lo más importante que hay dentro de este bonito arte. Que es la fotografía callejera. Es el pasar desapercibido. Mira de lejos para fotografiar de cerca. Ya sabes lo que te voy a decir ahora. A darle duro.